¡What's up, nobleros! ¿Cómo están? Yo soy Noble8, aquí trayéndoles un capítulo más, nobleros, de Skytree Island. Y bueno, nobleros, estamos aquí viendo agradablemente el paisaje, cómo se pone el sol frente a nuestro hogar. Tenemos aquí nuestros puerquitos, vamos a darles de comer a estos puerquitos. Ahí están esos dos. Ya como que ninguno tiene ganas de ponerle. Ok, muy bien, ninguno quiere ponerle, ¿no hay pedo? Ustedes no conen zanahorias, no estén chingando. Así es que bueno, vamos a dormir. Estamos. ¡Ja! ¡Ja! Vamos a ir por los diamantes, nobleros, en este capítulo. ¡Ay! Tenemos que hacer varias cosas todavía. ¿Dónde dejé la obsidiana? Ok, son 1, 2, 3, 4 y luego son... Ok, hasta 10 son los que se utilizan. Para hacer el portal... ¿Tengo flint? No, no tengo flint. Ok, tengo que ir en busca de grava. Tengo que ir en busca de grava por la fucking flint. Entonces, vamos a dejar esto de este lado, acá. Acá, las papas, vamos a cocinarlas. Aquí ya tenemos un poco más de cuero. Tenemos eso ahí. Ok, y con esto es más que suficiente. Dejamos aquel cuero. Ya no tengo más caña más que esta, ¿verdad? Sí. De Medwem. Gat de Medwem. Ok. Tengo mis poderosos picos. No tengo otro pico de piedra, sí, aquí está. Muy bien. Vamos a dejar ese pico. Se nos vaya a perder. La vayamos a cagar. Al cabo, con estos... Y el de Iron me basto por el momento. Aquí tenemos una espada de piedra. No tengo otra espada de piedra. Ya me acabé las espadas de piedra, güey. Ya me las acabé, güey. No manches, güey. Ok, tengo 30 de Iron. Vamos a hacer unas... Dos espadas de Iron. Nada más para... Atacar a los otros güeyes. Esta de piedra la voy a guardar. Es más, vamos a acabarnos esta de piedra de una vez. Con estos tarados. A ver. Sabía que había escuchado pasos por ahí. Ahí tengo ese güey. ¡Oh! Me equivoqué, bocadón. ¡Damn it! Me equivoqué, bocadón. Habla bien, pinchocho. No mames. ¡Ja, ja, ja, ja! A veces pasa, no lejos a veces pasa. De repente se te lengua la traba y pues no hay mucho que hacerle. ¡Ja! Entonces vamos a acabarnos esa espada de piedra. En la trampa. Ok, vamos aquí. Muy bien, ya están empezando a salir en chinga. Este güey trae un arco encantado. Yo lo quiero. No me lo dio. Muy bien. Ok, salgan güeyes. Salgan, por favor. No me dio el arco encantado, vean. No, maldito güey. Ni bone meal me dio el cabrón. Ni bone meal. Hablé como vinche acá, güey. Bien. Que ocupo calaveras. Ya no ocupo tanto. Ok, me dio una papa ese güey. Muy bien. Me ocupo calaveras por lo de las flechas. ¿Por qué eso de tener que hacer un arco? ¿Dónde está el enderman? Qué loco, güey. Voy a ver si me acaba la espada. Muy bien. Tú sí me diste bastantes huesitos. Muy bien. Mira tú. Muy bien. Muy bien. Las flechillas ahí. ¿Dónde está el enderman? Ok, me tengo que alejar. Al parecer un poco. En lo que salen estos güeyes. ¿Dónde está el enderman? Que sonaba hace rato. Ah, ya lo vi al güey. Ya se volvió a pelar. Ok, tengo que hacer también la mesa de encantamientos. Pero necesito los diamantes. Que la mesa se hace con un diamantillo. Entonces ahora putos. La mesa se hace con un diamantillo. Entonces tengo que... Te vamos a matar a mano como los grandes. ¡Órale! Ahí está. Ya no ocupo más. ¡Ja! ¡Ja! Ok, vamos a comer. Le tengo que dejar de correr. Ocho, deja de correr por amor al cielo. ¡Uy! ¿Dónde es chifle y chifle? Ok, a ver. Tengo que hacer un pequeño arreglo aquí, nobleros. Perdón. Mientras van a escuchar mi adorable voz. ¡Qué pedo con ese golem, güey! Porque mi celular ya está llorando. ¡Ey, güey! Perdón si oyeron eso. Pero tuve que conectar mi teléfono. Porque se puso a chillar el güey. Entonces... Denme un momento, por favor. Nada más quito una escu... Ok, ya todo bien. Ya pusimos todo en orden. ¡Maldita sea, güey! Ok, ahí vamos a... Quitar esto, esto, esto. Tengo que hacer... Esto de la caña más... Más... Mucho más grande. Entonces ahí está. ¿Qué pedo con ese golem nomás? Nunca se quiso subir el güey, vea ya. Y dijo yo... Yo abajo, güey. Dijo yo abajo. O sea, yo abajo me siento bien. Me siento a gusto conmigo mismo. Es parte de mi realización personal. Yo abajo. O sea, yo... Chido. Chido, chido. Está bien. Vamos a meter esta papa también de una vez acá. Sacamos esto. Llevamos la mitad. Ahí están las obscurcidas. Ahí están. Ya es un stack de papas. Muy bien. Comida creo que ya no necesito. Cualquier cosa, pues ahí tengo la zanahoria. Voy a seguir gastando las sandías. No pasa nada. Estas madres van acá. Ahí están. Este arco no me sirve. Esos huesos. Pues ahí están bien. Nos faltan cinco pescados todavía. Perdón por tanto. Así como si se le estuviera mamando a alguien, pero... Es como un tic mío. Creo que ya se habrán dado cuenta. Es como un pequeño tic que yo tengo. Pero bueno. Digo. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Ok. Tengo que armar ese desmadre. Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí, bueno. Se va a gastar eso a lo estúpido. Pero ya qué. Cerrarle. No queremos ningún visitante indeseable. Creo que el portal... Vamos a armarlo de una vez. De hecho voy a necesitar... Ok. Ahí tengo madera, pero no traje hacha. Entonces, con esto. Uno más, tal vez. Otro. Ok. Vamos a armarlo aquí arriba. Total, aquí ya se oyen los... Los ruidos de estos güeyes, caguengues. Entonces armémoslo aquí arriba. O sea, ponerlo... Pues aquí. Aquí, de hecho, no voy a necesitar la tierra. Ok. Salvo para acá. Ok. Sí, no lo ocupe. Muy bien. Ahí está nuestro portal al Nether. El cual, bueno, todavía no puedo encender. Porque carezco, ¿verdad? Carezco de Flint. Entonces, bueno. Vamos por esos diamantes para poder hacer la mesa de encantamientos. Y calarle a ver cuánto nos falta. A ver. Menos 1661. ¿Para dónde es? Para acá. Menos 1661. Tres, dos, uno. Menos 488. Ok. Aquí. Muy bien. Vamos a darle, nobleros. Vamos a darle. Ok, aquí ya pico. Ya procede piquito. Y procede una antorcha. La primera antorcha. Ok. ¿No me dio capa? Sí, sí me dio capa. Ok. En la... Su puta madre. No te ofendas, carnal. Al que me dio las contas. O sea, no estoy diciendo que tu puta madre. Sino... Sino que está bien abajo este pedo. Está muy, muy abajo este pedo. Está en la capa 41, blero. ¿Ya vieron en cuál vamos? En la 70. Oh, más iron. Muy bien. Por lo menos. Mínimo. ¿No hay más? No, no más había dos. Bueno, ya ni pecs. Un poquillo más de iron. Ya por lo menos esos dos recuperaron lo de una espada. Lo cual es bueno. ¿Cómo va mi armadura? Va excelente. No tiene problemas. No tiene problemas. Voy a seguir bajando. Oh. Coge una piedra y ponte, güey. Ahí estamos. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a poner otra antorchita. Aquí. Y otra aquí. Ya va a valer queso el pico. Qué bueno que me traje otro. No creo que sea tan necesario. Llegamos hasta la capa 62. No hubo tanto problema. Muy bien. Vamos en la 60. Todo tranquilo. Por el momento. Ahí está. Vamos a bajar unas dos capas más. Para ponérsela. Una. Dos. Ok. Ahora sí. Antorcha. Poco a poco. Poco a poco. No he actualizado. No le errores. Recuerden que no he actualizado. Porque los mods que estoy usando. Son para la 1.6.2. Ya sé que ha salido la 1.7.2. Creo es. Pero efectivamente. No he actualizado. Por lo de los mods. Ya vamos a acabar esta serie así. No creo que haya ningún problema. Ninguna problema wey. No creo que haya ningún problema. Pero ya para la siguiente serie. Que les voy recordando. Si tienen algún mapa. Que quieren que yo juegue. Mándenmelo. Con confianza. Ok. Ahí ya están los diamantes. Es que volteé. Un poco nobleros. Perdonen por eso. Ok. Son 1. 2. 3. 4. 5. 6 diamantes. 6 diamantes. Muy buenos. ¿Ya no hay más? No. Muy bien. Ahora. Vamos para arriba. Vamos a poner una más aquí. Y vamos para arriba. Ok. Ahí hay carbón. Me interesa el carbón. A ver. Pásame el otro pico. No quiero gastar el de iron. Vamos a bajar un poquillo más. Ahí estamos. Ese poco o mucho carbón. Me es útil. Ok. Entonces ahora sí. Vámonos para arriba. ¿Ya estoy oyendo a alguien brincar en el agua? ¿Cómo me llegó la carne de zombie? Oh. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Ritmo. 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 Sensual. Sensual. Sube sensual. ¿Ven obleros? Es sensual. ¿Está donde? Sensual. Sensual. Ahí estamos. Bueno. Ya son unos diamantes. Ay wey. Ah más bien el zombie se cayó y se rompió la madre. Ay wey. No mames. No me sigan. No. Ajá. No me diste. O sea no me interesa mi salud. Total. Ahorita la reponemos. Cerramos por cualquier cosa. Dormimos en chinga. Tururú. Tururú. Y vamos por los otros diamantes. De una vez. Bueno ahorita sí ya comemos. Con todas las de la ley. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Estas ocho de tierra. Me las llevo. Voy a hacerme otro pico de piedra. O bueno no. Con ese de iron. No. Si otro de piedra. No quiero usar mi iron. Soy codo. Soy codo dije. Oh. Ahí está. Ok. Ok. Esto acá. Esto acá. Y listo. Las espadas no he tenido la necesidad. La cubeta de agua ahí está. Ya puedo craftear la mesa. De encantamiento. Vamos a hacerlo una vez. ¿Cómo? ¿Cómo es? A ver. Enchanting table. Ok. Es un libro. Dos diamantes. Ok. Muy bien. A ver. Justo tengo un libro. Nada más. Entonces. A ver. Es un libro. Dos diamantes. Y este pex. Ok. Muy bien. La primera mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Mesa de encantamientos. ¿Qué crafteo? Eso sí. Entonces. Vamos a subir. A ponerla. No a ponerle. Que es diferente. Ok. Vamos a poner esto acá. Muy bien. Listo. Entonces. A ver. ¿Hasta qué nivel traes? Me parece ser que ya suelta el 30. Muy de vez en cuando. Porque ya viene marcado. Pero trae hasta el 17. Es lo más que me ha salido. 16. Hasta el 21. De vez en cuando. Así me faltan un chingo de. De libreros. Yo creo que con estos 6. Ya la hago. El problema es la caña. ¿Cómo va mi caña? Ahí va leve. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lag! ¡Lag! ¡Uy güey! No mames. Dije. Verga. Donde brinque por accidente. Y la cague. Porque es muy factible. Que yo la cague. O sea. Creo que es lo más factible. De todo lo que pueda pasar en la serie. O sea. Antes de que yo pueda craftear. Una mesa de crafteo. Es más probable. Que la cague. O sea. Así de plano. Vamos a poner esto acá. Ok. Ya está ahí. Aquí. Muy bien. Si les alcanza a cortar. Sí. ¡Excelente! ¡Excelente! Yo creo que ya con eso. Eso vamos a dejarla vivir. Y ahora vamos al menos 1684. 1684. Que es por la misma línea de hace rato. Más o menos. Me sigue llegando carne de zombie. Por aquí me deberían de llegar huesos. Pero parece ser que no tiraron nada. Los malditos. Que menos 1684. Ok. No es hasta acá. 84. Aquí. Menos 460. No manches. Que es dentro de mi casa. No. Menos 460. Y 684. Ok. Es aquí. Aquí abajito. Muy bien. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y son estas dos. Esta y esta. No más bien esta. Y esta. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle para abajo. Es que capa es 35. Estamos en la 86. Puto. También es un tra... Ay, güey. Ok. 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 Hay un chingo de iron. Eso es bueno. Antes que cualquier otra cosa pase. Vamos a llenarnos de comida. Vamos a guardar el inventario. Ja, 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 ja. Ok. Ya nos caímos. Aquí no hay absolutamente nada. Pero... Me gustaría que siguiera así. Sin que hubiera nada. Por consecuente. Pues... Vamos a hacer esto. Ok. Ahí está. Voy a agarrar el iron de una vez, nobleros. ¿Por qué? Porque soy codo. No quiero hacer cosas de iron. No, para ver lo del golem. Ya ven que les dije que quería hacer unos golems de... De iron para que me defendieran de los endermans contra el ender dragon. Pues para eso también me va a servir todo este iron. Entonces, ¿por dónde venía yo? Venía por este, este y este. Ok. Muy bien. Vamos de bajada hasta la capa que dije, 35. En la 77. Muy bien. O sea, poner esto aquí. ¿Quién me anda whatsappeando ahorita? Que no ven que estoy grabando para mis... Vergas, neta. A ver, déjenme ver si no me rompo mi madre. ¿Por qué? Ok, lo bueno es que hice esa obsidiana. Ahí está. Pues ni pedo. ¡Ay, güey! Entonces hasta la capa... Verde. Entonces es aquí y aquí. No, es aquí. No manchen. Que voy a tener que rodear un poquito. Vamos a bajar hasta la capa 35 y luego le damos tantito para adelante. De hecho no creo que sea... Mucho problema. Total es lo mismo. Está dentro de la capa y tengo las coordenadas. Entonces no pasa nada. Digo, porque no traje el pico de diamante. Y obsidiana ya no ocupo. Y la neta, qué hueva tenerlos... Ahí esperando 20 segundos echados a perder. Picando, pues... Obsidiana, ¿verdad? Porque ya recuerden que se tarda 10 segundos en picar la bendita obsidiana. ¿Quién me anda whatsappeando? ¡Gateme! O sea, nomás veo que de repente se prende la pantallita de mi teléfono y sale el iconito del whatsapp. O sea... Que no entiende esta gente. Que... Estoy con los nobleros. Han de ser unas amigas. Porque déjenme decirles y déjenme contarles. Estamos haciendo un proyecto para una clase de alimentos y bebidas. Y vamos a ir a una catamaridaje. Pero están así como que... ¡Va a costar muy caro! Ya ven que las mujeres normalmente... Pues no se interesan por... Por la cultura del vino. ¿No? O sea, no les... No les gusta, vaya... A la mayoría de las mujeres todo lo que envuelve a... A el vino tinto o blanco, según sea, pues, el caso. O sea, evidentemente debe de haber niñas que les guste, ¿no? Mujeres que sí les guste. A lo mejor alguno de ustedes va a decir... ¡Ah, mi mamá sí le gusta un chorro! O sea, yo sí... Yo sé que hay gente que sí le agrada mucho. O sea, mi novia no conoce mucho. Pero le gusta. O sea, le gusta tomar un buen vino. Sabe catar. Yo le enseñé a catar. Ok, vamos a bajar una capa más. Y ahora sí, menos 1684. Vamos a ver, ¿para allá qué es? Ok, 65. Y acá 64, ok. 63, 62, 61... ¡Ah, pues aquí está! ¡Ahí, güey! Ahí está. ¡Ahí, güey! O sea, ¿cómo? Espérenme. ¡Dame! Ok, a ver. Primero vamos a analizar esta situación. Ya que me está arrastrando un poco esto. Ok. Vamos a... ¡Ah, es que ya llegué! Es sobre esta, justamente. Son estos. Ok, a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a ver qué onda. A ver si no me ahogo. O sea, nada más había dos diamantes. Así al chile. Y sí. Sí, nada más había dos. Ok. Ok, esto es como un... Como un laguito medio raro. Ok. Pues parece que ya, nada más eran dos. Bueno, pues ya vámonos. Nada más eran dos. Ja, ja. Ok, ese es cobblestone. Pensé que era carbón. Ya lo iba a agarrar también, pero no. Así es que, bueno, vámonos para arriba. ¿Cuántos fueron? Sí, nada más dos. Bueno, no hay problema. Tengo para hacerme una espada. O sea, ya con eso ya... Más que suficiente, ¿no? Me sobraron... Del otro agarré... ¿Cuántos había agarrado? ¿Seis? Seis y ocupé uno. O sea, debería tener alrededor de... Pues un chingo. Más o menos. Ok, aquí... Necesito enderpearls. Necesito blazers. Ok, ¿por dónde? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde mismo? Hay otro de ahí, pero... Es uno solo, entonces capaz que... 61, 62... 60. Aquí. Vámonos para arriba. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Perfecto, nobleros. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo. Voy a agarrar un poco más de experiencia, nobleros. Voy a hacer dos espadas. Ya va a ser difícil que me den tanta experiencia. Pero bueno, necesito hacer tiempo... Sí, tengo seis. Perfecto. Necesito hacer tiempo... ¡Qué pedo, tinta de calamar! Ok. Para... En lo que crecen las cañas... Ok, esta madre no va aquí. En lo que crecen las benditas cañas, nobleros. Porque necesito hacer hojas todavía. Un chingo de hojas todavía. Entonces... Ok, 26. Vamos a quemar estos 15. Aquí tengo dos. Muy buenos. Entonces voy a hacer dos espaditas de piedra. Y lo que me den. Lo que me den. No me dan mucho. Recuerden más o menos cuánto me da... Pues cuánto es la experiencia y no duran mucho realmente las espadas de piedra. Duran más las de iron, pero bueno, no quiero usar el iron si piedra tengo un chingo. Realmente. Entonces vamos a dejar esto aquí. Vamos a meter el carbón acá. Que ya no creo necesitar mucho. Entonces estas pinches semillas a la chingada. Ya no las ocupo. Y voy a gastarme eso. Vamos a dormir primero. Voy a gastarme eso en el inter, nobleros. Para ir juntando experiencia. E irle dando tiempo a la caña de que crezca un poquito. Ya le voy a empezar a hacer así. Hasta que llegue a nivel 30. Evidentemente después, bueno, tendré que usar más espadas, ¿no? Pero, bueno... Ay, yo no quería abrir esto. Quería comer. Ese güey se está quemando en medio de mi trigo. Lárgate de mi trigo, calaverita. Ok, vamos por esa flecha. Esa flecha, amiga. Gracias. Que ahí va. Ahí va, más o menos. Pero necesito que crezca bien. De hecho, esto ya vamos a quitarlo. Ya es más que suficiente. Ya no necesito agrandar más el cultivo. Ya con eso ya no más es que crezca todo esto, evidentemente, ¿no? Entonces, pues ya nada más vamos a guardarlas. Ahí güey. Y listo, nobleros. Bueno, yo soy Noble 8. Aquí los voy a dejar por el momento. No se les olvide dejar su like y compartir el video, nobleros. Así es que cuídense y saludos. Bye, bye.